La zona va a perder Cuentos pasos en las dietas Enseñas en la noche, ya déjame Que sos coyote Enseñas en la noche, ya déjame Que sos coyote Vivo a los besos, a los besos lejanos Más cerca de esta cabeza Toda esta pila de huecos extraños Y ya entre la mierda ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!